Bien, vamos a hablar también de uno de los temas importantes de la fecha. Se trata de la huelga de Dolores. Por cierto, amigo televidente, aprovecho la oportunidad para recordarle que vamos a transmitir el desfile bufo en T13 Noticias el viernes de Dolores desde las 9 de la mañana, así que la invitación está hecha. Por ahora, vamos a hablar de cómo los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala se preparan para todas las actividades culturales. Con un contundente mensaje donde dejan claro que la huelga de Dolores jamás morirá, representantes universitarios del comité de huelga dieron inicio a la conferencia para brindar detalles de la actividad durante este 2020. El honorable está aquí hoy presente y pasamos por varios edificios a hacernos presentes. ¿Por qué? Porque la huelga de Dolores no va a morir por un papel que nos diga a nosotros que estamos cancelados, que estamos prohibidos. Si hay prohibiciones, las hemos leído, pero no nos importa. No nos importa no porque seamos irrespetuosos, no nos importa porque sabemos lo que el honorable representa hoy en día. La tradicional huelga de Dolores cumple 122 años de recorrer las principales calles del centro histórico para mostrar su rechazo por medio de la sátira a los distintos acontecimientos políticos y sociales del país. Les hacemos la cordial invitación para que puedan participar de estas actividades en las cuales podemos decirles sus verdades a todas esas personas que por tener poder creen que nos pueden pisotear, creen que nos pueden callar. Como bien dijeron mis compañeros, la huelga de Dolores está más viva que nunca y seguirá viva. Y es por eso que los invitamos a que nos puedan acompañar. El calendario de actividad huelguera queda de la siguiente manera. El 26 de marzo a la declaratoria general de huelga de todos los Dolores. ¡Yayay guapo! El 28 de marzo, en la Plaza de los Mártires, el rey feato general de huelga. Más adelante vamos a poder ver el talento de estudiantes que se encargan también de denunciar, pero con inteligencia y astucia, a través de las diferentes obras. En la velada teatral, el 1 de abril. Sigue una de las noches más alegres, una de las veladas más esperadas por todo estudiante sancarlista. Y es la velada en el Paranímpio Universitario, el 2 de abril. Quiero contarles que en la velada de este año se retoma el concurso de comparsas y el premio de la Bacinica de Oro. Y la invitación cordial y atenta a todo el pueblo de Guatemala, desde los más pequeños hasta los más grandes. Porque el 3 de abril es nuestro destino y supo. ¡A la Facultad de Humanidades de Santa Lucía, Costa Más Guapa! ¡Que viva la huelga de todos los hogares! ¡Que viva! ¡Que viva el estudiante sanarista! ¡Que viva! Así que ya lo sabe, el 3 de abril, las diferentes facultades de la Universidad de San Carlos llevarán a las calles colorido, humor, sátira, entretenimiento y sobre todo un mensaje contundente, duro y claro, para quienes lo hayan merecido en el ámbito político, el tradicional desfile bufón. Y por supuesto, con transmisión ininterrumpida, junto al equipo de T13 Noticias, sin censura. El 6 de abril es el año y creo que el 10 de abril es dólares, pero hay que ir a la huelga de todos los pobres. de la paz de arroz a flores, ya que no soy generales, ni de los conservadores, malos, 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 y la ciencia, que de presa, que de sus mentes, y de chupan y cremen, la presa, que de sus mentes, matas a los practicantes, teleplastos fabricantes, cuida chines del lugar, chantadores, y el sonora carcajada por un fin, rey de los liberales y de los conservadores, rey de los liberales y de los conservadores.